Para cerrar un año lleno de salud, en Laboratorio Clínico La Paz nos preocupamos por el bienestar de usted y su familia. Tenemos todos los estudios clínicos que su médico le solicite. Ultrasonido de última generación, todo con la mejor atención. Nuestro compromiso es ofrecerle un servicio de alta calidad. Narciso Mendoza Sur 110, Guamantla, teléfono 472-3008, Laboratorio La Paz. Te desea feliz Navidad y un próspero año nuevo.